El Sol de la Tarde Ahora, ¿Cómo anda el mundo? Con Patricia Dalmasí Desde La Voz de América en Washington Para El Sol de la Tarde Cuatro, siete minutos Buenas tardes, Patricia Hola, buenas tardes, ¿Cómo están? Bien, ¿Y tú cómo estás? Muy bien Qué bueno Patricia, que hablemos de gente Que no está bien, gente De fútbol, la gente de la FIFA, de la Federación Internacional De Fútbol, una investigación De corrupción, FBI, hay apresados Expedientes, cuéntanos Bueno, mira, desde el punto de vista de Estados Unidos Hay una reunión Que ya comenzó El Congreso de la FIFA en Suiza Y mañana es un día Crucial porque van a haber las elecciones Se espera Porque muchas de estas federaciones votan en bloque Se espera que por un quinto término Elijan nuevamente a Seth Blatter ¿No? Y que ha sido acusado, digamos De permitir por lo menos La corrupción dentro de la FIFA O sea, vamos a ver qué ocurre en ese sentido Pero lo interesante es que Estas acusaciones que fueron llevadas a cabo aquí en Estados Unidos Porque en Miami está la sede de la CONCACAF Pues por ese lado El Departamento de Justicia Como tú dijiste La FBI está involucrada Involucrada También está el Departamento de Rentas Internas O el IRS Que se conoce aquí en Estados Unidos Y ya eso pues Va a ser, digamos Lo lleva a otro plano Y por eso La gran cobertura Porque acusaciones contra la FIFA Han existido por los últimos 10, 15 años Pero ya es un Estado Digamos, Estados Unidos O las agencias aquí De gobierno O judiciales en Estados Unidos Porque el lavado de dinero Y muchas de las otras cosas Utilizaron bancos estadounidenses Lo que lo lleva Ya a otro nivel O sea, sería un Estado Acusando a una organización internacional Patricia, bueno Un poco por ahí era mi pregunta Hoy el presidente de la FIFA ha dicho Uno no puede controlar a todo el mundo Todo el tiempo Y un poco hablaba De que la FIFA maneja muchos recursos Más que cualquier país Pero mi pregunta era en el sentido ¿Por qué Estados Unidos se involucra De una manera tan directa En esta investigación? ¿Es precisamente por la sede de la CONCACAF Y por el posible involucramiento De entidades financieras estadounidenses? ¿O hay quizás algo más en ese sentido? Bueno, esa es mayormente la razón Por la que Estados Unidos se involucra ¿No? Y es que Utilizaron Algo muy complejo ¿No? Pero según la investigación del FBI Todavía falta mucho Por revelarse Y es eso Que utilizaron bancos Estos instituciones estadounidenses Para hacer este manejo O lavado de dinero Aparentemente Bastante complejo Y eso ya El hecho de que se lleve a cabo En territorio Pues de aquí De Estados Unidos Nacional Pues le da Derecho en ese sentido A Enjuiciar O presentar cargos En contra de estos funcionarios Ya pues digamos que En ese sentido Y en ese No Un poco No respondiendo a esa pregunta Es que ahora Estados Unidos Presenta estos cargos Contra la FIFA Vamos a ver Sabemos que La Unión Europea Está por el mismo camino No van a apoyar Al presidente Actual A Blatter Y puede ser Que Siga En esta Digamos En esta misma vena De De Presentar cargos Contra funcionarios De la FIFA En territorio europeo Sabemos que En Suiza Muchos fueron arrestados Ya Suiza está involucrada Porque ahí está La sede de la FIFA ¿No? En Zúrich Así que Yo creo que Es un escándalo Enorme A A un deporte Que genera Más de Dos mil Doscientos mil Millones de dólares Digamos Al año Y O sea Hay mucho en juego Los promotores grandes Como Coca-Cola McDonald's Nike Hay que esperar Que van a ser Esos Esos Auspiciadores ¿Puede afectar El próximo mundial quizás? Patricia ¿Podría afectar El próximo ¿Puede afectar El próximo mundial quizás? De hecho Una de las denuncias Es que muchas sedes Fueron compradas Y vendidas Bueno El ex fiscal Mike García Que vive aquí En Nueva York Él presentó Él fue un Contratado independientemente Por la FIFA Y hubo Una gran polémica Porque De casi Trescientos cincuenta páginas De su informe De la FIFA En lo que estaba En cuestionamiento Era La concesión De Qatar Y de Rusia Y la FIFA Decidió Como era una cuestión Interna De tan solo Publicar Diez páginas De estas Trescientas cincuenta Mike García No aceptó esto Y prácticamente Se fue públicamente De que no había sido Transparente La FIFA Así que Meses más tarde Surge esto Esta investigación Enorme Por el FBI Y estas aprensiones Patricia Patricia La FIFA va a seguir Siendo Monitoreada Y que todavía Falta mucho Por verse Porque en juego Muchísimo Muchísimo dinero Y ya El deporte Que debería estar Ligado a la política Ya vemos A Putin Hablando Criticando Estados Unidos Por haber Llevado a cabo Estas aprensiones El día miércoles Patricia Hay otro tema Importante Que está Llamando poderosamente La atención En Estados Unidos Y gran parte Del mundo Que son Los diez días De tormentas Tornados Crecidas De río Que han provocado Por lo menos Diez muertes Perdón Treinta y cinco Muertes Entre Texas Oklahoma Y parte De México Y se mantiene La advertencia De nuevas tormentas Para las próximas horas ¿Cuál es la situación Que se está produciendo Alrededor De esa Posible catástrofe Atmosférica Natural En Estados Unidos Sí Bueno Todavía sigue Digamos En un estado De emergencia ¿No? En ese sentido La región Como que Se está hablando De que Quién iba A detenerse Por el momento Más bien Si va a recrudecer La situación ¿No? La inclemencia Del tiempo En esta región Sureste De Estados Unidos Así que Prácticamente ya Varios gobernadores Han declarado Zona de desastre De emergencia Y están recibiendo Ayuda federal Gracias Gracias Patricia De nada Patricia Dalman Sí Desde Washington Cambio y fuera Mauricio 4 15 minutos 28 de mayo Internacional De acción Por la salud De la mujer Con nosotros Está Evelyn Rosana Recinos Contreras Abogada Y notaria Licenciada En ciencias Políticas Y sociales Elabora En la actualidad En Women Link Worldwide Invitada A foros De despenalización Del aborto Por causales Y salud De las mujeres Colectividad Mujer Y salud Un tema Y un día Realmente muy importante Buenas tardes Evelyn Bienvenida Hola Bienvenida 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 ¿Qué significa Para la mujer Del área Para un poco Centralizar esto En Centroamérica Y el Caribe Este asunto De la no despenalización Del embarazo En situaciones Excepcionales Eso En los hechos En el drama humano De todo esto ¿Qué significa eso? En el año 2012 Ustedes recordarán Rosaura Almonte Una chica De 16 años Conocida como Esperancita Ingresa al servicio De salud Dominicano Ella necesitaba Un tratamiento Urgente De quimioterapia Porque fue Diagnosticada Con leucemia Tenía un embarazo Temprano No le pudieron Interrumpir el embarazo Y no le pudieron Proporcionar el tratamiento De leucemia Ella muere Una chica De 16 años Esto es lo que sucede Con las mujeres Dominicanas Con una legislación Que penaliza Que restringe El derecho De las mujeres A tener salud E integridad Diariamente En la República Dominicana En la región Centroamericana Mujeres mueren Por mortalidad materna Todas esas muertes Pueden ser prevenibles La República Dominicana Tiene una de las tasas Más altas De mortalidad materna Alrededor de 200 mujeres Mueren al año Estas muertes Pueden ser prevenibles ¿Cómo se previenen? A través de una legislación Que permite Acceder a la interrupción Del embarazo En el caso De la República Dominicana En tres circunstancias Como lo aprobó El Código Penal Esto es Cuando El embarazo Es producto De violencia sexual Es decir Violación o incesto Cuando el feto Es incompatible Con la vida Quiere decir Que ese feto De todas formas No va a llegar A ser una persona No es viable O cuando El riesgo El embarazo Representa un riesgo Para la vida Y la integridad De las mujeres Por eso es que Hablamos Del aborto Terapéutico En el Día Internacional De la Acción Por la Salud De las Mujeres Este es un programa De salud Es un programa De la vida De las mujeres Dominicanas Y de la vida De las mujeres De la región Y de las mujeres Latinoamericanas Lo que pasa Es que ese es un tema Que parece estar Determinado O condicionado A razones que están Por encima De la salud De la salud pública Y de la salud De la mujer Son razones Que tienen que ver Por ejemplo Con la fe Que tienen que ver Con el credo religioso En fin Y eso Evidentemente Se le está Colocando Como una camisa De fuerza A la mujer Y lógicamente Está provocando Que más mujeres Pierdan la vida Y que más Criaturas Inclusive Pierdan la vida Porque en la medida En que La ciencia médica No puede intervenir En una situación De riesgo Por ejemplo En el caso De un embarazo Hay más riesgo De que Esa situación Afecte Tanto a la mujer Como a la criatura Por supuesto Y en la mayoría De casos Cuando son embarazos De mujeres Que ya tienen hijos Lo que sucede Es que dejan La orfandad A otros niños Y esta situación Genera más pobreza Y genera más Desprotección Tanto para la niñez Como para las mujeres El artículo De la constitución Que permitiría El aborto En tres situaciones Excepcionales Ha sido atacado Esto se está conociendo En el tribunal Constitucional ¿En qué momento Exacto Está este recurso Y qué implicaría Que por ejemplo El tribunal Constitucional Acoja Esa petición Bueno Primero les voy a hablar De qué es la protección A la vida Porque este es un tema Que es uno De los argumentos De los recursos Puestos ante el tribunal Constitucional La protección A la vida Está estipulado En el artículo 37 De la constitución Dominicana Está estipulado También En el En el convenio En la convención Americana De derechos humanos En la que el artículo 4.1 Dice que se Protegerá la vida En general Desde la concepción Desde la concepción Hasta la muerte La jurisprudencia Las 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 distintas Cortes Los distintos Tribunales Han interpretado Sobre todo La jurisprudencia Interamericana Y ha determinado Que la protección A la vida Pasa por la protección A la mujer embarazada Es decir Que el aborto No está en contra De esa protección La protección A la vida Implica Que las mujeres Embarazadas Tengan servicios De salud Dignos y seguros Que les permitan Llevar a cabo Sus embarazos O bien Interrumpir Aquellos que pongan En riesgo Su vida O su salud Frente al tribunal Constitucional Entonces Está La oportunidad De que la república Dominicana Garantice La vida Y la integridad De las mujeres Tal como lo ha firmado En los distintos Convenios De derechos humanos Y tal como Lo garantiza Su constitución Parecería Por el Movimiento Que se está dando A nivel De organizaciones De la mujer A nivel local Como que se teme Que la decisión Del constitucional Venga contraria A esos intereses Que usted define Nosotros esperamos Que el tribunal Constitucional Actúe En base A la protección De las mujeres Lo ha hecho antes Lo ha hecho antes En América Latina La experiencia Es En dos países El mismo tema Ha sido sometido A tribunales Constitucionales Este es el caso De Colombia Y el caso De Argentina Y en los dos casos En los que se ha sometido Al tribunal Constitucional El tribunal Constitucional Ha fallado En protección De las garantías Fundamentales De las mujeres Y de las niñas Por eso es que nosotros No esperamos más Del tribunal Constitucional Esperamos que acojan Su mandato De protección De la vida Integrada De las mujeres Dominicanas Pero obviamente Hay posiciones Jurídicas En el sentido De que Quizás Contraponen Los artículos Atinentes A la garantía Sobre el derecho De la vida De la mujer Y entonces La protección De la vida Como Jurídicamente Digamos que Se salva Ese argumento Ante quienes Esgrimen Que hay contradicción Por supuesto La protección A la vida Pasa por la protección De la vida De la mujer embarazada Y allí Es la fuente De la vida Entonces La jurisprudencia Ha dicho Que el sujeto De protección Es la mujer embarazada Y allí Es como protegemos La vida La vida Que viene Y la vida De la mujer embarazada Dependen De esa mujer La penalización Del aborto Está Teóricamente Orientada A proteger la vida Es su principal Predicamento Bien Parecería en principio Que eso es Muy correcto Del embarazo Pero Sí Pero bueno El argumento central Es preservar la vida Evidentemente Comenzando por la criatura Pero que dicen Las estadísticas Que dicen Las estadísticas A nivel Por ejemplo De América Latina Y de la República Dominicana Que ha logrado Por ejemplo Ese tipo de medida Tan draconiana No ha logrado Nada más Que las muertes Maternas Se mantengan En unos niveles Altísimos Los más altos De la región Guatemala Guatemala Y República Dominicana Comparten las tasas De muerte materna Más altas Como yo les decía antes Alrededor de 200 mujeres Mueren al año Si comparamos El número De mujeres Que mueren Por muertes maternas Con el número De mujeres Que mueren Por enfermedades En general Solo el año pasado Murieron 179 mujeres Por muertes maternas Y 158 mujeres Por la suma De todas las demás Enfermedades En República Dominicana En República Dominicana ¿Qué puede hacerse Hablando de salud? Bueno El tema de Permitir el aborto En situaciones excepcionales Es una apuesta A la salud De la mujer Pero estamos En uno de los países Que hace más cesárea Estamos en uno De los países Donde menos se amamanta Estamos en uno De los países Donde hay menos Guarderías O lugares Donde garantizar Cuidado Del niño Del infante Cuando la mamá Es trabajadora Fuera de la casa Que entonces Todas estas cosas Bien pueden impulsarse ¿En qué lugar Estamos en ese sentido? Precisamente Esa es una De las medidas Que acompañan La despenalización Del aborto La experiencia En América Latina Es Contrario a la que La gente supone Uno de los temores De las personas Es Uy es que si aprobamos El aborto Las tasas de mujeres Van a haber mujeres Haciendo cola Para practicarse un aborto Ninguna experiencia En América Latina Ni en el mundo Hablan de eso Es todo lo contrario La petición De abortos Se mantiene O disminuye Porque las medidas De aprobación De aborto terapéutico Van acompañadas De medidas De salud sexual Y reproductiva De educación De acceso A medidas Que garanticen Que si se van A dar los embarazos Se den en las condiciones Óptimas Y que las mujeres Tengan condiciones De salud dignas Evelyn gracias Es importante Compartir esos puntos De vista En momentos Antes de que Se tome una decisión Tan importante Como la que tiene Pendiente el Tribunal Constitucional En la República Dominicana Y es bueno Que se celebren Todos los foros Que haya que realizar Y experiencia Como la suya Experiencia En otros lugares Que puedan ser Compartidas a nivel local Evelyn Final, final, final La situación De República Dominicana La conocemos ¿Qué otro país En nuestra área Tiene una condición De tanto atraso Y conservadurismo Opus Dei Como yo digo El Salvador En El Salvador La legislación Está Como estaba La República Dominicana Hasta el 2014 Es decir Una prohibición Total del aborto Y en El Salvador Lo que sucede Es Una chica De 13 años Es violada Intenta realizarse Un aborto Y sobrevive Y entonces La consecuencia Es que va a la cárcel Eso sucede Con las niñas Eso sucede Con las mujeres Así es Eso es lo que permite Hay una niña De 10 años En la actualidad En Honduras O Paraguay En Paraguay En Paraguay Es un caso Fuertísimo Bueno Pues muchísimas gracias Evelyn Muchas gracias a ustedes Bueno Evelyn Rosana Recinos Contreras De Women's Link Worldwide Y a propósito De este Día Internacional De Acción por la Salud De la Mujer Muchísimas gracias Evelyn Son las 5 26 minutos Cuatro Cuatro Pero nada Eso se perdona No le he puesto La boca A esa cosa roja Tan hermosa Que hay Cuatro 26 minutos Vamos a hablar En breve De los acuerdos En el PLD Y vamos a hablar Con Ramón Tejado Alguín Director de la DIAPE Dirección de Información Análisis Programación Estratégica Cambia y fuera Mauricio